Sí, estamos aquí en la población de Santa Ana, del municipio de Córdoba, Estado de Táchira, donde se encuentra ubicado el Centro Penitenciario de Occidente. Esto es un centro con una población aproximada de 2.616 hombres que se encuentran aquí en condiciones de procesado y penado. Y también tenemos un anexo femenino con 254 mujeres. Hemos hecho ya un recorrido amplio, hemos logrado conversar con buena parte de la población. Vamos a iniciar en este momento una asamblea, una asamblea informativa, donde a ellos se les indica todo lo que vienen siendo las políticas del Ministerio para aligerar todos sus procesos judiciales para combatir el retardo procesal. Debo destacar que a este centro es a uno de los que el comandante presidente de la República le aprobó la cantidad de 70 millones de bolívares para culminar con el proyecto de infraestructura conocido como la terraza, unas áreas nuevas que están levantadas, están edificadas. Había que reparar algunas que sufrieron unos daños allí. Y, por supuesto, hay que edificar lo que es la enfermería, el área de cocina. Tenemos proyectado hacer la biblioteca liberadora, que es parte de los programas que ha diseñado el Ministerio para poder incluir a toda la población en los beneficios y en la nueva metodología que se va a empezar a imprimir una vez que se logre implementar el nuevo régimen penitenciario como política del Ministerio dirigida exclusivamente a la atención de los privados y privadas de libertad. Yo les he dicho a ellos que todo lo que hace el Ministerio tiene un objetivo final. Primero, trabajar en su transformación. Ellos son los principales actores, la transformación social de los compatriotas que se encuentran privados de libertad para que nos ayuden a transformar la sociedad socialista y terminar con esa sociedad egoísta de exclusión capitalista que genera tantos problemas, incluyendo el drama que nosotros observamos en nuestro recinto penitenciario y que poco a poco, solo con la conciencia de esta población, estamos combatiendo porque ellos van a ser los actores de su propia transformación. Todo lo que haga el Ministerio aquí, desde el deporte, desde la educación, desde la cultura, al entrar al recinto me estaba recibiendo la orquesta sinfónica penitenciaria que tiene más de 200 internos incorporados que han recibido clases de música, son capaces de leer ya la música porque eso es parte del trabajo que hace la orquesta sinfónica penitenciaria, además está también las estudiantinas, el coro, y por supuesto, y se entrega de cinco unidades de transporte que van a contribuir a combatir una de las causas del retardo procesal que a veces se manifiesta con la imposibilidad de trasladar a los internos hacia los recintos judiciales, hacia los tribunales, solo porque no hay un medio de transporte adecuado. Pues bien, el Ministerio de Interior y Justicia, cuando tenía esta competencia, haciendo la previsión de esta situación, hizo la compra de una buena flota de vehículos que ya poco a poco han venido llegando y para acá, para el Centro Penitenciario de Occidente, traje ya y los entregué esta mañana cinco unidades de transporte con sus respectivos choferes, les estamos dando la charla de inducción porque hay tres que eran los choferes que estaban aquí para realizar esos traslados, que es el personal que va a permanecer aquí trabajando para el Ministerio, haciendo esa misma labor y dos compatriotas nuevos que se han incorporado. Debo decir también que los equipos de las juntas evaluadoras están trabajando en este recinto como se ha coordinado desde el primero de octubre. Nosotros aquí tenemos cuatro equipos que tienen, como se sabe, la tarea de hacer la evaluación respectiva, el examen biopsicosocial de todos los compatriotas que se encuentran en este recinto penitenciario. Algunos que no se les haga, que no se les logre hacer la evaluación, bueno, también puede ser porque ya han logrado obtener el beneficio que les corresponde, porque estamos empeñados en combatir todos los vicios de retardo procesal y hacer que se cumplan los beneficios del debido proceso que a ellos les asisten. Nosotros también, con los recursos que el presidente nos asignó, vamos a la área nueva, de la terraza nueva, la vamos a independizar de esta área de lo que es el viejo penal. Por supuesto, esto hay que resaltar aquí un esfuerzo enorme que han hecho unos compatriotas que se encuentran aquí privados de libertad para acondicionar ellos mismos por sus propios medios estos espacios. Aquí han hecho, incluso han dignificado las áreas de visita, han acondicionado algunas áreas de trabajo. Allá hay un criadero de cachamas, hay una cochinera. Algunos que se han hecho con el apoyo del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario y otros solo con el empeño de los compatriotas que aquí se encuentran privados de libertad, que han logrado organizarse, superar la adversidad y están dispuestos a vivir aquí tranquilamente mientras esperan que culminen sus procesos. Algunos mientras esperan la libertad. Ya hoy contando, gracias a Dios, gracias a la decisión del presidente Chávez, con un ministerio que sin intermediarios va a tratar de solucionar de manera más rápida los problemas que se han venido presentando en el funcionamiento del sistema penitenciario para que eso sea una historia propia de lo que debe ser una historia del pasado.